Pablo, muy buenas noches. El Real Madrid jugará la final por tercer año consecutivo. ¿Son los números y las estadísticas un fiel reflejo del rendimiento del equipo sobre el césped o hay también algo de suerte incluso con el arbitraje? Bueno, la suerte sí que existe porque si hablamos de ese momento con Marcelo justo antes, bueno, justo al final de la primera parte, aquí hay muchísima polémica en España porque, bueno, muchos aficionados de otros equipos, vamos a decir, dicen que el Real Madrid siempre tiene mucha suerte y eso lo vimos esta noche, pero también hay que decir que aquí en el Santiago Bernabéu es un estadio muy difícil para equipos, por ejemplo, hasta como el Múnich, que es un gran equipo y jugar aquí en frente de la afición madridista siempre es muy difícil, pero al final vimos esos goles de Benzema que era más que suficiente para el Madrid para pasar a la final en Kiev. Este miércoles, Pablo, nos espera la otra semifinal entre la Roma y el Liverpool. ¿Está la Roma para otro milagro como ante Barcelona? ¿O ves ya directamente al Liverpool en la final después del 5-2 en Anfield? Bueno, voy a decir dos nombres. Mohamed Salah, que es un gran, gran jugador y toda la afición, digamos, de Roma. Van a estar bastante preocupados para ver lo que va a hacer ese jugador de Liverpool. Fue un gran partido entre el Roma y el Barcelona, pero también entre el Liverpool y el Roma. Y será muy interesante para ver qué hacen exactamente. Liverpool es un gran equipo, un equipo que tiene una trayectoria muy larga en Europa. Y también se verá qué harán y hay mucha presión, como he dicho antes, sobre este jugador Mohamed Salah. Pero seguramente veremos unos goles. Y aquí hablando con la afición madridista, ellos realmente lo que he visto es que quieren jugar contra el Liverpool, que mucha gente dice que es como uno de estos grandes finales que se veían hace 10, 15, 20 años en Europa. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues mañana ya sabremos a quién tendrá que enfrentarse el Real Madrid. Gracias, un saludo.